El mundo saludamos en la línea telefónica y le agradecemos esta comunicación de nueva cuenta al licenciado Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo. Gobernador, muy buenas noches, gracias por esta comunicación en el canal del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a ustedes por su espacio. Al contrario, gobernador, hasta este momento, el día de hoy a las 20.31 horas, ¿cuál es el balance de, hay que nombrarlo, hay que nombrarlo como es, de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan? Pues es muy grave porque ya llevamos 91 muertos, 52 heridos de gravedad, 68 restos humanos encontrados, 10 ya entregados a sus, 10 reconocidos y 8 entregados a sus familias. Tenemos 58 familias tomadas ya de prueba genética y tenemos 65 carpetas de investigación. Es quizá una de las tragedias más grandes que ha vivido el estado de Hidalgo en toda su historia. Claro. Gobernador, respecto a estos 52 heridos, ¿cuál es el estatus que tienen hasta este momento? La gran mayoría de ellos es bastante grave, bastante delicado. Muy bien. Gobernador, y en cuanto a los desaparecidos, que es el otro drama de esta tragedia, porque, pues, pues, me imagino, no me imagino el dolor de las personas que aún no han podido localizar a sus familiares. ¿Cuántos desaparecidos se reportan hasta este momento? 65. Pues tú imagínate como madre que no encuentre en el cuerpo de tu hijo y quizá el cuerpo de tu hijo no vuelva a aparecer porque está calcinado, ¿no? Es muy duro, es muy duro. Es la parte más dura de todo esto, de todo lo que ha ocurrido. Claro. Este drama se lo comentaba. Gobernador, de estos 68 restos humanos, aproximadamente, ¿cuánto tiempo podrían tardar en identificarse tras estas pruebas de ADN periciales? ¿Cuál es el procedimiento también que se va a seguir? Algunos de ellos van a estar identificados en los próximos días, otros pueden durar semanas y algunos más meses. Gobernador, buenas noches. Preguntarle también sobre los deudos, ¿qué tipo de atención se está dando a los deudos de las víctimas, obviamente de los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron en este plazo? Se les ha estado dando todas las facilidades médicas para la atención de los enfermos, médicos especialistas, áreas de atención especializada y quemados, áreas aisladas, traslados, ambulancia aérea, ambulancia de helicóptero aérea para traslado a Toluca, ambulancia aérea de la Marina, avión de la Marina, ambulancia para trasladarlos a Galveston, a la clínica Schwinner, donde el Estado Hidalgo tiene un convenio a través de la Fundación Michumau para la atención de las personas quemadas, apoyo psicológico, apoyo tanatológico, apoyo funerario, apoyo de transporte, apoyo de alimentación, apoyo de hospedaje, los que se tienen que quedar para cuidar a sus familiares quemados. De todo el apoyo, estamos dando todo el respaldo necesario. ¿Cuántas personas han sido ya trasladadas al extranjero para su atención, gobernador? Hasta ahorita dos y van a ser tres. Muy bien, gobernador, en el tema de las responsabilidades, el día de hoy el fiscal general de la Nación dijo que va a llamar a todas las autoridades que estuvieron involucradas a declarar, ¿ya se le citó, ya se le comunicó de alguna forma que tenga que usted declarar en los próximos días? No, a mí no, nadie me ha citado, pero lo haría con enorme gusto, pero yo creo que van a citar a todas las personas que estuvieron en el momento de los incidentes. Pero de todos modos, aquí todos los de Hidalgo que tengan que hacerlo, evidentemente haremos todo para brindar las facilidades al gobierno de la República a través de la Fiscalía General para que investigue todo lo necesario respecto a estos hechos. Gobernador, aprovecharé esta comunicación con usted para conocer su opinión respecto a que Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, informó este día que en los últimos tres años las tomas clandestinas, lamentablemente los ductos, pues se concentraron en siete estados de la República, pero sobre todo en Hidalgo, que este es el estado más afectado. ¿Qué está pasando en la entidad? Pues algo muy sencillo, tenemos una refinería y tenemos los ductos a nivel nacional más importantes, Tuxpantula, Tulas Capozalco, Tulas Salamanca, es totalmente explicable. Sin embargo, a mí me dieron una información cuando llegué de gobernador distinta, me dijeron que había trescientas ochenta tomas y había más de mil, mil quinientas. ¿Con qué intención entonces le dieron una información errada? ¿Cuál podría haber sido el sentido, gobernador? Pues mira, no lo sé. Si en Samalia acertará, dicen, yo creo que maquillaban las cifras o quisieron dar una cifra mucho menor del problema. No lo sé, no lo sé, no tengo idea y espero que Pemex lo pueda aclarar porque es evidente que no eran trescientas tomas clandestinas cuando yo arranco la administración, porque meses después yo mismo me doy cuenta que eso no es así y yo le pedí a la gente que reporte la verdad. Lo más importante es que la gente sepa la verdad. Claro, justo hablando de este derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó el viernes pasado, gobernador, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, hay protocolos obligatorios en los cuales los tres niveles de gobierno tienen que participar, tienen que responder ante amenazas o situaciones de peligro de la población. ¿Usted está cierto de que lo que le toca al gobierno estatal, la parte que le toca al gobierno estatal, actó con responsabilidad y celeridad al momento en que le informaron de esta toma y de la gente que se encontraba conglomerada alrededor de la toma clandestina en Tlahuelilpan? Totalmente, totalmente, claro que sí, nada más que no nos toca a nosotros decirlo. Mejor que sean las autoridades competentes que le señalen los tiempos, quién le tenía que avisar a quién, cómo. Pero mira, el hecho es que el ejército estaba ya ahí, hombre, cuando sucedió. Ya también hay un morbo ahí de que hay que buscarle por ese lado para culpar al ejército, para culpar a alguien. Ahí estaba el ejército, que hay ni imágenes. O sea, ahí se van a dar cuenta que primero la toma no estaba tan grave, después se agrava, que el ejército está ahí, que le pide a la gente, la propia gente lo dice, nos pedía que no entráramos y nos metimos. Nos valió gorro lo que dijo el ejército. Entonces, pues creo que hay que ser muy prudentes y esperar las investigaciones del caso antes de empezar a especular una serie de cosas que ataquen a una serie de personas sin fundamento alguno. Claro. Gobernador, ¿qué informe nos puede dar sobre las investigaciones que se tienen en la entidad? Se lo pregunto porque también se ha dado a conocer que al menos tres personas, tres líderes huachicoleros han perdido la muerte tan solo en este año. No, no han perdido la muerte, han perdido la vida. Sí, claro. Fíjate que efectivamente desde el día 4 de enero a la fecha, tres famosos líderes huachicoleros, el vikingo es uno, la parca es otro y el tornillo. Así les decían, así se manejan los términos policíacos, los alias de los delincuentes. Curiosamente han muerto en los últimos días de este mes, desde el día 4 hasta ayer, y eran líderes huachicoleros. Y bueno, esto me alenta y alerten a las autoridades federales de esto, y lo he dicho públicamente, no creo que tengamos superhéroes vengadores ayudándonos a acabar con los líderes huachicoleros, ¿no? Me parece que hay una guerra entre ellos, me parece que hay un pleito entre ellos, y me parece que ellos mismos a lo mejor se están matando y están peleando, pero le tocará a las autoridades competentes dar cuentas sobre las investigaciones. Uno de los homicidios fue en Veracruz, otro fue aquí de Hidalgo, en fin. Ya serán las autoridades competentes y las autoridades federales que tengan más adelante más información al respecto de este hecho que me parece singular y que lo he señalado así. Claro. Gobernador, por último, ¿qué reporte tiene de la fuga que se registró hace unos momentos en Teocalco, a 11 kilómetros de donde ocurrió la tragedia? Este sí me la reportaron, ya tiene mucho, la fuga me la reportaron a las de 4.20 de la tarde. Ahí en Teocalco, Teocalco es una comunidad bien cerquita a donde ocurrió la tragedia del viernes, debe estar entre 8 y 11 kilómetros de distancia. Teocalco es otro municipio, es el municipio de Tula, pero me reportaron esta fuga. Curiosamente, mira, primer cosa buena que deja una gran tragedia, en esta nueva fuga ni un ciudadano se asomó ni se acercó siquiera. Entonces, no hay vidas que lamentar. Pero ya está controlada por parte de gente de Petróleos Mexicanos. Sí, ya me la reportaron. Digo, yo no tengo la certeza porque no soy funcionario de Petróleos, pero a mí me reportaron que ya está controlado. Incluso me reportaron la llegada del ejército y me avisaron que estaba acordonada la zona y que el propio general de la zona que se encontraba ahí cerca, ahí llegó. Muy bien. Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, muchísimas gracias por esta comunicación, por supuesto, por el balance que nos hace de la tragedia y esperamos seguir pudiendo hablar con usted en los próximos días. Ustedes pueden hablar cuando ustedes me lo ordenen. Muchas gracias, gracias por su solidaridad, gracias por su apoyo, gracias por informar oportuna y verazmente en estos momentos tan duros en lo que he declarado el luto en el estado de Hidalgo, pues la verdad de las cosas es que se tiene el apoyo de los medios de comunicación, de mucha gente, es muy gratificante. Muchas gracias por todo. Al contrario, gobernador. ¡Gracias!